Dentro del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, Alicia Machado y Roberto Romano desbordaban amor por todos lados, y aunque este terminó. Después, ambos entablaron una relación sentimental, en donde se les veía muy felices y estables. Sin embargo, las cosas cambiaron y ahora la pareja anunció que terminaron. Por su parte, Alicia publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje en el cual escribió El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante. Cuidado 2022 que voy con todo. Más segura de mí misma que nunca. Agradecida por el amor de mi público, soltera, con un corazón blindado y nada. El contundente mensaje de la actriz afirma, en pocas palabras, que ella y Roberto terminaron. Un usuario en su cuenta oficial le preguntó a Roberto que si estaba soltero, a lo que él respondió simplemente, sí. Lo cierto es que ambos fueron muy señalados al dar a conocer públicamente su relación. Hace un par de meses, la actriz tuvo que salir a aclarar estos señalamientos, en donde ella dijo lo siguiente. Yo les voy a decir una cosa y con todo el amor que les tengo, después de la casa de los famosos, no voy a permitir que se metan en mi vida. Aunque estuve expuesta durante tres meses, saben que mi alma y mi corazón es suyo. Pero yo también soy una mujer que va detrás de la felicidad. Tampoco les puedo permitir ni a mis fans, ni al público, ni a nadie, que se sientan con el derecho de manejarme, ni de tomar decisiones en mi vida íntima y personal. Roberto, por su parte, aprovechaba cada momento, cada oportunidad para presumirnos a esta belleza venezolana. En sus historias de Instagram, los podíamos ver muy felices, contentos y más que enamorados. En semanas pasadas, la pareja compartió una serie de fotografías, estando en la casa de Miami de Alicia Machado. Diversos usuarios llegaron a pensar que, muy probablemente, ambos pasarían estas fiestas navideñas juntos. Lo que nadie se esperaba es que, cuando Alicia subió esa foto del árbol de Navidad, los usuarios no tardaron en señalarla, por el tipo de adornos que le había puesto a su árbol. Mientras tanto, otros no dejaban de mencionar su muy interesada relación con Roberto Romano. Lo cierto es que, hace un par de días, en redes sociales se hizo muy popular una foto, donde veíamos a Roberto Romano con otra mujer. Por esta razón, diversos internautas afirmaban y sospechaban que ellos ya habían terminado. Pero bien dicen por ahí, hasta no ver, no creer. Ambos ya lo confirmaron, así que ni modo, ¿por qué habrán terminado? ¿Acaso se pusieron el cuerno? ¿Acaso Alicia solamente estaba interesada en Romano por su fama? Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.